Yo tenía una salsa de soya, y la quería llevar donde una mía. Preparé mis apoyados, primavera, fuera, pero también eché alguno que os lo aguantaron. No esperaba que hubiera un lado mal cerrado, porque al momento de subir tenía la vida sentir un mal olor. Maldita salsa de soya es tan rica y pasosa, soya, soya, soya. Maldita salsa de soya, soya, soya. Me dejó la gopa mañana y olorosa. Después llegué donde mi amiga. Y ya no quería comer comida china, china. Me dio pena porque me esforcé mucho. Me dio pena porque yo volvía mal, mal, mal. Si pudieran hacer alguna salsa de soya, soya, soya. Si fuera transparente y olor a mi llora, salvaría muchas vidas. Muchas vidas, 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 vidas. Nada, nada, ni siquiera hariness de soya. aurita Gracias por ver el video.